La banca de desarrollo en México facilitará el acceso al crédito y a los servicios financieros principalmente a aquellos usuarios que difícilmente acceden a ese tipo de prestaciones que ofrecen la banca comercial. Aunque eso no significa que se compita contra ella, aseguró la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se trata de establecer que la banca de desarrollo tendrá como mandato facilitar el acceso al crédito y los servicios financieros a las personas físicas y morales, así como proporcionarles asistencia técnica, yo creo que este es un elemento crucial de la banca de desarrollo que se ha visto quizás no lo suficientemente desarrollado, y capacitación en términos de sus respectivas leyes orgánicas, porque hay que tomar en consideración que México tiene un sistema con distintos bancos de desarrollo especializados que atienden a diversos sectores con el fin de impulsar el desarrollo económico. Decirlo con todas sus letras, la banca de desarrollo está ahí para impulsar el desarrollo. Explicó que la iniciativa de reforma financiera que se presentó la semana pasada busca que la llamada banca de segundo piso complemente a las instituciones financieras del sector privado. No se va a dar abasto para dar cabida a todas las actividades de financiamiento y de financiamiento para el desarrollo que requiere el país. Entonces creemos que es mucho más exitosa la banca de desarrollo en su misión, si logra utilizar su balance, sus productos, sus capacidades técnicas, su capacitación, para inducir una mayor participación y por tanto una mayor penetración de la banca comercial. El funcionario dijo que lo que se busca es que los usuarios se acerquen al sistema financiero y sientan los efectos positivos sobre sus distintas necesidades. Dijo que hoy la participación de la banca de desarrollo es de 5.3% como proporción del Producto Interno Bruto y cifras a marzo revelan que su cartera asciende a más de 870 mil millones de pesos. Más bien yo te diría que es lo que queremos que encuentre la gente cuando se acerca al sistema financiero en general. Nosotros no queremos, no es tanto la visibilidad de la banca de desarrollo sino es el efecto que tenga en el sistema financiero porque hay que decirlo muchas veces la banca de desarrollo opera en segundo piso. Buena parte de sus operaciones financieras son de segundo piso, entonces la gente no las va a ver muchas veces. Pero lo que importa es que se siente, que la gente cuando acude a las instituciones financieras, tanto las de desarrollo como las comerciales, encuentre los productos que son adecuados a sus circunstancias. En ese sentido la banca de desarrollo tiene una especialización. Como te decía, cada banco tiene que atender a una área específica de la economía. Gracias. 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 Gracias.